En los diferentes lugares. Gracias a Dios que nos podemos conectar a través de las redes, a través del internet. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de todo esto, ¿verdad? No podemos más que estar felices dándole gracias a Dios por su amor maravilloso. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy, bueno, ustedes ya vieron, ya vieron el tema que pusieron ahí en el flyer. Me gustaría compartir la pantalla, si me permiten, por favor. Por favor, si por favor ahí la anfitriona tan hermosa, si me permite compartir mi pantalla, por favor, para compartir mi presentación. Si no es posible, bueno, ustedes me dicen. A ver, eso. Muchas gracias. Ahí está. Listo. Déjenme ver. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de tener sueños. Nosotros debemos tener sueños. Es algo tan vital y nos hace sentir esperanza. Yo creo que ahora que el sueño que tenemos es, en lo particular, poder salir, ir a darle un abrazo a la gente, a ir a la iglesia. Bueno, ese es un sueño que tenemos y también la esperanza. Pero vamos a hablar acerca de los sueños que tenemos en especial. Y yo te voy a hablar en especial de, a mí me gusta mucho hablar de personajes de la historia y sobre todo de la Biblia. Y ahorita vamos a hablar unos de ellos. El poder de un sueño. Y seguramente tú has escuchado hablar de Henry Ford. Henry Ford, pues es el que inventó la primera auto, máquina y él dijo todo el secreto de una vida exitosa es descubrir que estamos destinados a hacer algo y hacerlo y hay que descubrir. Y miren, este, este muchachito cuando, bueno, Henry Ford era un niño, tuvo interés en las máquinas. Aprendió a reparar por su cuenta máquinas de vapor y motores a combustión. O sea, ya lo traía la sangre el muchacho. Por eso es que cuando él ya fue un adulto, pues inventó el automóvil. Y bueno, de su amor por las máquinas nació el sueño de hacer un vehículo de bajo costo para todo el pueblo. Gracias, Henry Ford. En 1903 organizó la Ford Motor Company y comenzó a producir el modelo T. Y ocho años después, el costo de un vehículo era de 360 dólares. Ojalá que eso costara ahora, ¿verdad? Pero saben una cosa, mis queridos amigos y amigas, un sueño hace muchas cosas a nuestro favor. Un sueño nos da dirección porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que queremos. Y eso nos ayuda a que nosotros digamos, yo quiero hacer, quiero hacer esta carrera profesional, quiero comprar una casita, quiero hacer esto, aquello. Eso nos ayuda porque nos da dirección. Un sueño va a aumentar nuestro potencial porque vamos a luchar por ese sueño. Y por qué no algunas personas logran sus sueños? Ah, mira, esto se debe a una autoestima pobre y se hacen un boycott porque no desean hacer algo que los ayude, que los bendique, que se beneficien, etc. ¿Por qué algunos no logran su sueño? Miren, tiene que ver con una autoestima poco saludable. ¿Y qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es la evaluación y la actitud que tenemos hacia nosotros mismos. La eso nos ayuda a decir quién soy, cómo soy. Bueno, yo soy así, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y eso nos ayuda y es de gran bendición. Además que cuando tenemos una autoestima saludable, estamos más preparados para afrontar las adversidades como la que estamos viviendo ahora. Porque una persona con una autoestima pobre va a decir, no hombre, ni cochino virus para qué vino, ya no voy a trabajar, no voy a poder hacer esto. Tiene una actitud negativa. Número dos, somos más creativos para la vida diaria, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, ahora que estamos así, miren, han surgido tantas cosas en medio de la adversidad que no podíamos haberlas hecho sin que esto hubiese sucedido. ¿A poco no? Bueno, número tres, tenemos relaciones más sanas y enriquecedoras. No nos andamos peleando con todo mundo, sino que tenemos una actitud positiva y respetamos a las personas, las toleramos y tal y como son. Esa es una característica de una persona con autoestima saludable. Pero si no tienes autoestima saludable, pues ya te andas peleando con todo, andas ahí haciendo cosas y media. Así que bueno, eso es lo que sucede. Número cuatro, vas a tratar a las demás personas con respeto. Esa también es una característica. Bueno, obviamente, si te llevas bien con la gente, las vas a tratar con respeto. Y también estamos felices de vivir. Pero una baja autoestima o una pobre autoestima, otros le llaman autoestima poco saludable, etcétera, se deriva de una infancia con heridas que nos hayan lastimado, que hayamos pasado por situaciones difíciles, un papá borracho, un papá, una mamá que se fueron de casa, nos tiraron a la basura, no nos querían, que hubo adicciones en el hogar. Bueno, todo aquello feo que sucede en nuestra niñez que venimos cargando para toda la vida. Bueno, si nosotros queremos, ahorita les voy a decir eso. ¿Qué sucede con una autoestima no saludable? Hace que me sienta poca cosa. No, hombre, lo peor es que me comporto como poca cosa, me trato como poca cosa y me voy a relacionar con personas que me vean como poca cosa. Por eso que las personas que tienen una autoestima nada saludable no pueden tener sueños y su único propósito en la vida es estar en la casa, con depresión, ansiedad, en drogas, con personas golpeadoras, tóxicos que las lastimen. Eso es una persona que tiene una pobre autoestima. Autoestima. ¿Y cuáles son algunas características de estas personas? Hay muchísimas, pero yo puse siete. Son muy autocríticos con ellos mismos. Bueno, se critican de una manera muy rigorosa. No sirvo, no valgo, no tengo, no. Bueno, todo es no, 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 no. Para que lo hice, no debí haber ido, para que hablé, para que dije. Bueno, también son personas muy hipersensibles. Bueno, por todo se siente, por todo se siente mal, por todo, este, si le dijeron, ay, qué bonito vestido, ay, pues me dijo que qué bonito vestido porque seguro se me ve feo. Bueno, todo es negativo. También son personas con indecisiones, no saben tomar decisiones en su vida. O sea, todo lo basan en mejor no lo hago, mejor no lo digo o no tengo sueños o no hago porque son indecisos. Y no lo logran, eh. Mejor prefieren estar en una zona cómoda de no tomar decisiones para no ir para adelante. También tienen un deseo de complacer a todo mundo. Son de sí, 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 para que no se enoje. Que son personas que le llaman los chupamedias, los barberos, para que nadie se enoje con ellos, no tengan problemas. También son personas que se culpan por todo. Y si tú te das cuenta, la culpabilidad es buena porque nos lleva a los pies de Jesús, arrodillarnos y pedir perdón y viva para adelante. Sin embargo, hay personas que se culpan por todo y viven su vida culpándose, aunque ya hayan perdonado, ya los hayan perdonado. Eso, eso definitivamente es de Satanás. También son personas muy depresivas. Obviamente tienden a la depresión porque se sienten inútiles, sin sueños, sin querer realizar nada, sin poder, porque sí quieren, pero les da miedo. Y por último, no, no, yo le puse ahí, no tengo sueños para realizar. Prefiero quedarme en mi zona cómoda para que estudio, voy a reprobar, ya tengo 50 años, para que inicie un negocio, para que esto, para que le digo a esa muchacha, a ese muchacho que me gusta, para que sus sueños se ven frustrados. Por eso son personas muy depresivas. Ahora bien, ¿quién es el malvado que hace que nosotros no tengamos sueños? Sueños de, y miren, no vamos a hablar que sí del éxito, no existe, que sí, no, no. Vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque él es nuestro enemigo. Él es astuto. No, oigan, ¿no han escuchado ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Bueno, imagínense toda la experiencia que tiene. Bueno, pues él es nuestro enemigo, es astuto, es sagaz, peligroso, mentiroso y pertenece al mundo espiritual. Es un ángel caído. Entonces él nos conoce muy, pero muy bien. Perdón, aquí me, acá. Él conoce nuestras debilidades, dolencias y las usa como ventaja para él, para, ahí les va, desalentarnos, desanimarnos y hacernos fallar en la vida. Ese es su propósito. Su propósito es que nosotros vivamos todo el tiempo sumidos en la depresión, en el dolor, en la culpabilidad, en la hostilidad, en la, o sea, en no tener sueños, en no hacer algo por nosotros. Yo ahorita les voy a decir. ¿Por qué? Bueno, él tiene un arsenal de armas muy poderosas que son psicológicas. No son armas químicas ni nada. Estas son peores. Son armas psicológicas. ¿Cuáles son? Ahí les va. Número uno, el temor. El miedo es bueno porque me dice, hey, no avances, hey, no hagas esto. Eso es bueno, pero el temor me dice, no manejes, ¿sí? El miedo me dice, hey, vas a 100 millas, bájale a 75, pero el temor me dice, no manejes y eso se va a convertir en una fobia. Entonces, por eso no manejamos, no estudiamos, no emprendemos un negocio, no, bueno, no hacemos una casa, no sé, todos los sueños que queremos tener nos causan temor. Por eso, ve pensando cuál es tu sueño, qué es lo que tú deseas, ¿ok? También su arma es la duda, la ira, porque miren, ahí no dice enojo, enojarse está bien. Y la vez pasada que estuve con ustedes en First Meet, hablamos de eso. Enojarse no tiene nada de malo, nada de malo enojarse. Pero el problema es cuando nos airamos, ahí sí es pecado estar aventando cosas y gritando y diciendo, eso sí es pecado. También la hostilidad. Él no, pues a mí qué me importa, yo a mí que ser hostil, no tener ni siquiera un poco de migajita de amor. También la preocupación, fíjense nada más, así es la preocupación, también es del enemigo. ¿Por qué? Porque ahí se ve que no estamos poniendo toda nuestra confianza con nuestro maravilloso Dios. Y también, bueno, yo ya lo dije hace rato, el sentimiento de culpa, pero el enemigo tiene la mayor arma psicológica, que es un sentimiento de, a ver, ayúdenme a leerlo ahí, mis queridos amigos y hermanos que estamos viendo. Un sentimiento de inferioridad y de poco valor personal. Nos hacemos menos, nos sirvo, no valgo para que lo hago, para que esto, y entonces ese es un autoestima poco o nada saludable. O sea, nos sentimos poca cosa y el enemigo va a usar esta arma en su campaña emocional y psicológica, y ahí les va, para causar la derrota y el fracaso en nuestra vida. Ese es su propósito principal. A ver, estos cristianitos, ahora con esta pandemia que yo traje, a ver qué tal. Ay, mira, ahí está el hermano fulano, dice que muy santito, muy estudioso de la Biblia, ya está todo desanimado. Y empieza, él, él es astuto, recuérdenlo, y su arma es esa arma de la baja autoestima, porque sabe que cuando tenemos una pobre autoestima, nos vamos para abajo. ¿Qué sucede? Y te voy a dar tres cosas sobre una autoestima poco saludable, lo que produce nuestra vida. Número uno, una pobre autoestima va a paralizar nuestro potencial. Y miren que tenemos un gran potencial a veces, no lo utilizamos. Yo les conté mi historia cuando estaba ya con ustedes, que tuve la oportunidad de ir hace, si no mal recuerdo, hace cinco años creo que fue que estuve con ustedes. Entonces, hablamos sobre esto, de mi historia, y creo que yo les conté, tuve que haberlo dicho, porque normalmente lo cuento. Tenía la autoestima en el subsuelo, o sea, en el, sí, en el subsuelo. Realmente yo tenía una autoestima nada saludable, o sea, muy mala autoestima por un abuso que tuve en mi niñez. Bueno, y exactamente, te voy a decir una cosa. Yo me sentía que no valía nada, que yo no podía ser, pero sabes, cuando Dios trabaja en tu vida, y tú le dices, Señor, me siento poca cosa, por favor, ayúdame a no sentirme así. Y mira, el Señor trae bendición a tu vida, y Él va a poner mucho potencial en tu vida, sin que tú lo puedas, a veces hasta pedir, pero a veces nos quedamos ahí atascados. ¿Y qué sucede? Esto es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas, que te quedes atado de pies y manos, paralizado, atascado en una obra, y una vida inferior a tu potencial, y no tengas un espíritu de triunfo. Bueno, es que el enemigo sabe cómo es eso. Así que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios, Señor, ¿cuáles son los dones que tú me diste? Me diste uno, dos, tres, cuatro, cinco, ayúdame a poder que esos dones se hagan en más. Número dos, ¿qué hace una pobre autoestima? Pues destruye tus sueños. Porque mira, me encanta esta frase, el Espíritu Santo nos ayuda a soñar sueños osados, a ver visiones de lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros, y me encanta esta última parte, no solamente nosotros, a través de nosotros. Se dan cuenta que todo tiene que ver con el evangelismo, de compartir a otros, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si vamos a la iglesia, con este espíritu de derrota, pues esto es lo que va a suceder. ¿Qué hace, número tres? Una pobre autoestima, pues echa a perder nuestras relaciones. ¿Qué sucede? Bueno, ahí les va. Si tú tienes una pobre autoestima, solo puedes ofrecer algo a los demás cuando tienes una opinión saludable de ti mismo. Si tú dices, bueno, a mí no me quieren, a mí no esto, no lo otro, te voy a decir algo. En la vida nos van a querer y no nos van a querer, así de sencillo. Hay gente que te va a tener envidia, hay gente que te va a odiar, y tú no puedes estar toda la vida haciendo cosas para que te amen. Ni modo, hay gente que te va a amar y gente que no. Y cuando uno aprende eso, uno aprende a ser libre de esas cadenas y encomendar a Dios a esas personas que no nos quieren, así de sencillo. Bueno, y así, Jesús, mira, los fariseos no lo odiaban. Bueno, pues ahí va. Cuando te estimas en menos, ¿qué sucede? Pues pasas a absorberte en ti mismo y no te queda nada para darle a los otros. Las personas con una autoestima pobre o poco saludable son personas que no, miren, son narcisistas. Yo, 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 yo como sufro, yo como esto, yo esto, yo aquello, a mí esto. O sea, viven siempre en lo terrorífico, en el dolor, en la pobreza, de que no pueden hacer nada. Bueno, nuestra pobre autoestima, ¿qué va a hacer? Oiga, pues le va a quitar a Dios oportunidades maravillosas para mostrar su poder, su capacidad a través de nuestra debilidad. O sea, Dios quiere, pero nosotros somos los que decimos, no puedo, Señor, no, yo no sirvo, no, ¿para qué? No, hombre, no se puede, Señor. Eso es lo que sucede. Bueno, no hay nada que destruya nuestros sueños, como él no desea realizar los sueños de Dios en tu vida, en mi vida. Imagínate, Dios quiere hacer grandes cosas, pero nos limitamos, nos limitamos. Y en la Biblia hay una hermosa historia que tiene que ver con los sueños de Dios. Ahí está Moisés. Oigan, muchachos, vengan los jefes de cada tribu. Y así que llegaron los jefes de cada tribu a donde estaba Moisés. Muchachos, van a ir ustedes a una misión especial. Van a ir a ver la tierra de Canaán. ¡Ay, ay, ay! Algunos dijeron, ¡qué bien! Por ejemplo, Caled, Josué. ¡Oh, muy bien, Josué Caled! ¡Chócala! ¡Súper, Moisés! ¡Qué padre! Pero ahí había otros que... Moisés, ¿qué dijiste? Ir a la tierra prometida con este calorón. No, 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 no creo. La verdad es que, bueno, vamos a ir porque pues nada más nos toca porque somos los líderes, pero bueno. Y ahí van aquellos dos espías a la tierra prometida. Y empiezan a observar. Estuvieron 40 días ahí. Y dijeron, ¡oigan, no puede ser! Estaban viendo todo lo bello que estaba ahí. Es más, vieron los racimos de uva y dijeron, ¡guau! ¡Mira qué racimote de uva! ¡Mira estas granadas! ¡Qué pieza! Pero, hey, Caled, ¿ya viste a estos gigantones? No, hombre, están bien grandotes. Yo no creo que Dios nos vaya a traer a esta tierra para matarnos. Mira, estos nos van a defender. Estos nos van a matar. De seguro no nos quieren. Estos saben que nosotros somos esto, somos aquello. Nosotros somos chaparritos. ¡No, hombre! ¡Negativos a más no poder! Hasta por ahí Caleb y Josué habrán dicho, disculpen, no vinieron los negativos. Oye, pues es que todo negativo. Y entonces llegaron con Moisés. ¡Uy! Y todo el pueblo ahí, oye, pues, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué sucedió? No, hombre, Moisés. Vieras tú, todos los negativos ahí. Vieras, comparados con ellos, parecíamos langostas. Y, ¿sabes una cosa? Así nos veían ellos a nosotros. Nada que ver. Nada que ver. Ellos le tenían miedo al pueblo de Israel. Ya habían escuchado el poderoso Dios que tenían y cómo Dios los había librado. Pero, ¿sabes qué? Como ellos venían de Egipto con una mentalidad de esclavos, pues ellos creían que eran esclavos toda su vida. Y entonces no se creían merecedores de las promesas que Dios tenía para ellos. Y ahí viene Caleb. ¡Ay, me encanta! Subamos a conquistar esa tierra. Me gusta esta parte que dice, estoy seguro de que podremos hacerlo. ¡Ay, eso es tener una autoestima saludable! Ir para adelante. Dios nos va a ayudar. Nos ha ayudado, pues ahora también nos va a ayudar. Y yo te quiero decir una cosa, mi querido amigo y amiga que estás ahí. Probablemente tu sueño ha sido detenido, destruido, porque Satanás te ha engañado para que creas de ti mismo que eres un gusano, una langosta. Y como resultado, nunca has medido tu pleno potencial como hijo e hija de Dios y te has llenado de temores, dudas e inferioridad. Bueno, yo creo que se ha acabado ese momento de que nosotros nos sintamos poca cosa. Porque no lo somos. Cuando recordamos el maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, bueno, entonces resulta que yo cambio mi mentalidad. Y mira, cuando nosotros, a mí cuando me dicen, hermana, ¿puedo hablar de autoestima? Yo doy este tema y les digo, miren, la autoestima se sintetiza en un solo versículo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, santo remedio. Así que ustedes se anda pagando al psicólogo ahí, este, 50 dólares y todo. Pero, miren, primero que nada, hay que ver qué heridas tuvimos en nuestra niñez. Sanar, perdonar, ir para adelante y amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos como consecuencia. Amo a Dios, oye, pues me voy a amar. Qué chulada de mujer hizo Dios. Qué chulada de hombre hizo Dios. Hombre, Dios me tiene para cosas grandes. Así que cuando yo hago eso, entonces automáticamente voy a amar a los demás y me voy a llevar bien con los demás. Y no voy a andar de criticón, ni criticona, ni juzgando, ni lastimando. Porque como me amo, pues tampoco quiero lastimar a los demás. Qué chulada de Dios tenemos. Pero pues a veces se nos olvida eso. Y le hacemos caso al enemigo diciéndonos que somos unas langostas. Y me gusta lo que dice ahí Josué. Porque ellos no tienen protección. Ay, qué hermoso. Este es el versículo que leyó nuestro amiguito, nuestro amigo, por allá nuestro joven. Pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Gloria a Dios por eso, ¿no cree? Amén. Así es. El Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ha llegado el momento, mis queridos amigos que nos están viendo. Pero, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es emprender un negocio? ¿Tu sueño es empezar a estudiar para aplicar a la ciudadanía? ¿Tu sueño es estudiar la universidad, pero pues no tienes papeles porque tus papás llegaron ahí, chiquito, llegaste? Busca. Oye, pues es que vivo en una casita, sí. Quiero, pues ir haciendo una casita, o sea, pues hazlo. Oiga, pues yo nada más terminé la secundaria y yo quisiera hacer el high school. ¡Hágalo! Nunca es tarde para poder hacerlo. Oiga, pues es que yo quiero aprender esto, pero pues ya tengo 70 años. Nunca es tarde para realizar los sueños que tenemos. ¿Cuál es tu sueño? Pero, piénsalo, y entonces, mira, nuestro Padre Celestial anhela vernos, ayúdenme a leer de dónde están, felices, con sueños, con metas, con poder y con autoridad. Sí, con autoridad. Por eso Él te ha formado con talentos, dones, capacidades y potencial para revertir cualquier dolor y emoción lastimada. Amén por eso. Llegó el momento de que si te has sentido menos, poca cosa, que te han tratado como poca cosa, ha llevado el momento de decir, Padre Celestial, hoy en tu nombre invoco tu presencia en mi vida. Y hoy deseo amarte para amarme a mí y amar a los demás. Así que, mis queridos amigos, hoy es el tiempo para empezar a soñar los sueños que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.